Laudes, oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. A Cristo recién nacido, que ha otorgado a Esteban la corona de la gloria, venid, adoremosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, recién nacido, que ha otorgado a Esteban la corona de la gloria, venid, adorémosle. Cristo es la vida, que viniendo al mundo con sus heridas, estirpó la muerte, y vuelto al Padre, a su derecha, goza reino perenne. A él sigue Esteban, su primer discípulo, galardonado de gloriosa suerte, aquella que al morir, le dio el espíritu benignamente. Nube de piedra su existencia apaga, sin que la rabia de los malos cese. Piadoso acaba, perdonando a aquellos sallones crueles. Oh, te pedimos, santo protomártir, hoy habitante de la paz celeste, que desde el alto, empire o nos depares, gratas mercedes. Gloria a la Trinidad, hoy entonemos que a Esteban coronó en dichosa muerte, luchó el mártir, triunfó y reina en los cielos gloriosamente. Amén. Mi alma está unida a ti, Dios mío, pues mi carne fue lapidada por confesar tu nombre. Oh, Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma está unida a ti, Dios mío, pues mi carne fue lapidada por confesar tu nombre. Esteban vio los cielos abiertos y al punto entró en ellos, dichoso mortal para quien los cielos se abrieron. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos bendecida al Señor, agua del espacio bendecida al Señor, ejército del Señor bendecida al Señor, sol y luna bendecida al Señor, astros del cielo bendecida al Señor, astros del cielo bendecida al Señor, rubia y lluvia y rocío bendecida al Señor, vientos todos bendecida al Señor, fuego y calor bendecida al Señor, fríos y heladas bendecida al Señor, rocíos y nevadas bendecida al Señor, tempanos y hielos bendecida al Señor, escarchas y nieves bendecida al Señor, noche y día bendecida al Señor, luz y tinieblas bendecida al Señor, rayos y nubes bendecida al Señor, bendiga la tierra al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, montes y cumbres bendecida al Señor, cuánto germina en la tierra bendiga al Señor, manantiales bendecida al Señor, mares y ríos bendecida al Señor, setáceos y peces bendecida al Señor, setáceos y peces bendecida al Señor, aves del cielo bendecida al Señor, fieras y ganados bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, hijo de los hombres bendecida al Señor, bendiga a Israel al Señor, sacerdote del Señor bendecida al Señor, siervo del Señor bendecida al Señor, almas y espíritus justos bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, ananías, azarías y misael, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos, bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos, Esteban vio los cielos abiertos y al punto entró en ellos, dichoso mortal para quien los cielos se abrieron. Veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre, cantada al Señor, un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey, alaba su nombre con danzas, cantale con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes, que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos los fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. Lectura tomada de los hechos de los apóstoles No está bien que nosotros descuidemos la palabra de Dios por atender al servicio de las mesas. Elegid, pues, hermanos, de entre vosotros a siete hombres llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos encomendar este servicio. Nosotros, por nuestra parte, nos dedicaremos a la oración en común y al misterio de la palabra. Y pareció bien esta proposición a toda la comunidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, el Señor es mi fuerza y mi energía. Las puertas del cielo se abrieron para Esteban, que fue el primero en ingresar al ejército de los mártires, y victorioso entró coronado en los cielos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta el Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las puertas del cielo se abrieron para Esteban, que fue el primero en ingresar al ejército de los mártires y victorioso entró coronado en los cielos. Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios, Aclamémosle diciendo, Nos has comprado, Señor, con tu sangre, por la intercesión de los santos mártires, que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre, por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre, por la intercesión de los santos mártires, que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre, por la intercesión de los santos mártires, que blanquearon su manto en la sangre del Cordero. Concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Con la confianza de que Cristo ha abierto también los cielos para nosotros con su muerte, digamos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos, concédenos, Señor, imitar las virtudes de San Esteban, cuya entrada en la gloria celebramos, y así como él supo rogar por sus mismos perseguidores, sepamos nosotros amar a nuestros enemigos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.